Señor Cruz, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por llamar. Cuéntenos un poco, queríamos saber si efectivamente las cifras que ustedes manejan en debida indicarían pues que sí, ha habido un aumento del consumo de las diversas tipos de drogas en nuestro país y en qué edades, en qué edades del universo de personas es que ha aumentado el consumo. Ya, bueno, digamos que en términos generales como país no ha aumentado, sino lo contrario, ha disminuido. Lo que hemos podido detectar sí es que algunas ciudades de preocupación, donde ha aumentado, inclusive ha duplicado, triplicado el consumo. Cuando hablamos de drogas ilegales, por ejemplo, estamos hablando de ciudades de preocupación para nosotros actualmente en escolares Estagna, Cusco, Callao, Arequipa, son las ciudades, digamos, donde hay una mayor preocupación por el aumento de consumo. Dale, dale. ¿Por qué? ¿Por qué se habría desarrollado? Porque justamente me estaba acordando de esta noticia que salió este famoso actor juvenil de Estados Unidos, ¿no? Y salió en una revista de espectáculos que había llegado pues a la capital de la coca del mundo. ¿Por qué en ciudades como el Cusco? ¿Es el turismo? ¿No son ciudadanos peruanos los que se está aumentando el consumo ahí, sino extranjeros? ¿Cómo es un poco el tema ahí? Claro. Bueno, este estudio ha sido realizado en escolares. O sea, lo que se está reportando acá son de escolares peruanos. Ciertamente hay un consumo en estos lugares extranjeros que llegan. La disponibilidad de droga acá y de menor precio es relativamente menor. En los costos, por ejemplo, en Europa el promedio es de 50 euros para arriba y acá lo posían a mucho menos, ¿no? Entonces hay eso. Y el otro tema también que se ha esbozado como explicación es que hay ciudades donde son rutas de salida de la cocaína para afuera y por lo tanto hay mayor disponibilidad. Zonas de puertos, por ejemplo. Correcto. Una última preguntita. Yo, bueno, yo sé que obviamente de vida no lo está, pero yo decía aquí a esos instantes que estoy a favor de la liberalización de las drogas y que se dio como una manera de luchar contra el narcotráfico. Pero yo le quería preguntar sobre la recuperación de drogadictos. ¿Cuál es el porcentaje de drogadictos que logran finalmente reponerse y vencer su adicción? ¿Es un número alto? No, no, no. Se han hecho muchos estudios. Se han hecho muchos estudios. Hay un término, por ejemplo, que es la adherencia, que es la capacidad de los pacientes de adherirse al tratamiento. Y casualmente la adicción es uno de los que tienen menor adherencia, enfermedades que tienen menor adherencia. Entonces eso genera un problema para tener un resultado positivo de los casos. Y por otro lado se presentan situaciones muy complicadas dependiendo de la sustancia. Hay algunas que generan una dependencia física. Entonces eso es lo más difícil de combatir porque ya está un poco el control a la voluntad de la persona porque ya son síntomas físicos que hacen que la persona se vea, digamos, obligada a consumir la sustancia para evitar ese malestar, esos síntomas de abstinencia. Correcto, pero yo lo decía... Pero yo la de una persona que ya está internada, digamos, ya está bajo tratamiento. Es decir, me imagino que hay medicinas para evitar justamente ese síndrome de abstinencia y qué sé yo. Para la sustancia está en medicina. Para otras no. Ok. Bien, caballero. Eduardo Cruz, entonces, especialista de vida. Le agradecemos mucho su participación. El famoso Cold Turkey, Martín, ¿no? Como se dice en Estados Unidos en Inglaterra, ¿no? En la época de los 60, 70, cuando no la gente adicta a la heroína, pues, este, no dejaba de consumir, no le llegaba el dealer con la droga y le venía ahí la tembladera, ¿no? Medio tiqui-tiqui. Medio tiqui-tiqui. Se quedaban tiqui-tiqui. Eddie Clapton contaba que a veces se tenía que encerrar en la casa, ¿no? Y tiraba la llave afuera para no tener que salir a buscar más heroína. Tan, 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 tan. Nada de apologías, maestro. Vamos ahora con un tema que...